Para mí es más que un placer contar hoy con Facundo representando lo que es nuestra cooperación con Salto Grande de ya hace aproximadamente del 2016. El embalse de Salto Grande tiene identificada presencia de nutrientes en exceso que han acentuado este proceso natural de la eutrofización y que ha desencadenado todo lo que tiene que ver con distintas dinámicas del comportamiento de las cianobacterias en lo que respecta a embalses y flotación. Esta emergencia ambiental que son los bloom de cianobacterias para el área de gestión ambiental implicaba esfuerzos analíticos y logísticos muy grandes. Nos encontramos en la búsqueda de distintas tecnologías en el mercado que fue una búsqueda exhaustiva con la tecnología El Shisonic, con el MPCBUN La selección del sitio donde se definió finalmente hacer la estrategia de remediación la utilización y la evaluación de la tecnología del Shisonic fue en una ciudad de federación en Argentina, es un puerto empezamos a encontrar con buenos resultados desde un principio primero la versatilidad del equipo, llegó ensamblada en una caja que estuvo almacenada un tiempo y cuando se fue a armar tuvimos que armar de manera muy sencilla darle un on a los distintos centores, calibrar con el entorno de web y nos encontramos con el equipo funcionando de manera inmediata. Esta posibilidad de tener un dispositivo instalado, autónomo que nos permitiera un monitoreo de varias variables ambientales y de calidad nuestra, de agua que estábamos utilizando que nos brindara una predicción y que controlara de manera continua en grado posible la floración de esas bacterias a nosotros nos resultó suficiente como para hacer la propuesta Se gestionó adecuadamente los aspectos e impactos ambientales derivados de la puesta del equipo No se manifestó un impacto permanente, significativo sobre el contenido de sedimentos que fue uno de los aspectos que evaluamos respecto a la puesta del equipo Lo que podemos decir que los datos obtenidos en el monitoreo continuo y los arrojados en las determinaciones analíticas del laboratorio representan un comportamiento similar en tendencia y en concentraciones lo cual para nosotros nos ha permitido validar este tipo de tecnologías con sensores in situ para el sitio de estudio y nos resulta una herramienta confiable y apropiada para la evaluación del estado de la calidad del agua como así también contar con una batería o un pool de datos representativos del comportamiento de los ecosistemas brinda una herramienta que agiliza permite acercarse a estas alertas tempranas en lo que respecta a floración de cianobacterias no estar tanto detrás de la floración sino anticiparnos para nosotros la boya funciona y otorga información correcta la apropiación local la cooperación y las respuestas rápidas que se dieron a partir de apostar al componente social y sociabilizar valga la redundancia la experiencia ha dado resultados muy positivos también en el mantenimiento a largo plazo de una tecnología innovadora que integra varios objetivos agradecer nuevamente y la posibilidad de compartir la experiencia gracias gracias Gracias.